Un informe alarmante de la ONU revela que en solo dos semanas han muerto más personas que durante un año de cese al fuego con el ELN. Un claro llamado a la acción que no podemos ignorar. Carlos Ruiz Michiu, representante de la misión de verificación de la ONU en Colombia, destaca la gravedad de la situación. En un reciente comunicado mencionó que la violencia ha resurgido con tal intensidad que se ha revertido el progreso logrado en años de negociación. Según los datos, en estas dos semanas se han reportado 37 muertes vinculadas a los enfrentamientos, un número devastador comparado con los 32 muertos registrados durante todo el año de cese al fuego. Esto pone en evidencia el incremento de la violencia en el país. La situación no solo afecta a los actores armados, sino que impacta directamente a las comunidades. La ONU también informó que más de mil personas han sido desplazadas en este breve periodo, sumándose a las 5.000, las que ya se habían visto forzadas a huir por la violencia en los últimos meses. Ruiz Michiu hace un llamado urgente para retomar los diálogos de paz, enfatizando que la solución no es la militarización, sino la reconciliación y el entendimiento. La paz no puede ser un objetivo distante, debe ser nuestra prioridad. Expertos coinciden que es vital abordar las causas de la violencia. La falta de oportunidades, el acceso limitado a los servicios básicos y la ausencia de una presencia estatal efectiva son factores que perpetuan este ciclo de conflicto. Es fundamental recordar que la hostigación y la crueldad excesiva no son la forma de hablar de paz. Más de 1.500 civiles han sido víctimas de estos atentados en el último año y en nuestra responsabilidad de buscar un camino hacia la paz, una opción no es entregar el país con sangre y humo de metralla, sino con hechos que garanticen las vidas de la población civil en los territorios. La solución está en nuestras manos, pero esto no implica entregar nuestra seguridad en una bandeja de plata.